Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior. Día a día te propongo que juntos recordamos una frase y encuentres allí quizás esa respuesta que hace tiempo estás queriendo polarizar y que hoy llega a vos a través de este mensaje. La frase de hoy es la siguiente. No tengas miedo de fallar en lo que piensas, sientes y o haces. El verdadero fracaso es no intentarlo. No tengas miedo de fallar en lo que piensas, sientes y o haces. El verdadero fracaso es no intentarlo. Estamos acostumbrados, lamentablemente, por los condicionamientos sociales en que fallar en algo es sinónimo de fracasar en ese algo y que además es malo, repudiable. Que es preferible entonces callar aquello que sentís, no hacer eso que querés o inclusive hasta reprimir esos pensamientos. Porque si vos consideras que eso que pensás, sentís o haces, te va a llevar a equivocarte por miedo a ese repudio y a esa segregación o a ese bullying, pues preferís entonces no avanzar. El problema no está, y tenés que entenderlo en que se te equivocas o no. Pues tenés que aprender a transformar tu error y tu equivocación en una situación de aprendizaje. Para lo cual vas a tener que preguntarte por qué, en qué y ante qué fallaste. Descubrir cómo eso se relaciona con tu mundo interno, con tu historia personal, con ese árbol familiar, con ese clan y mitos que te habitan. Y en función de eso, generar nuevos escenarios donde cuando se presente nuevamente la situación estructural ante la que antes fallaste, ya sea a nivel de lo real, de tu emoción o de tu pensamiento, ahora tengas una respuesta donde antes no la hubo. No tengas miedo entonces de equivocarte. Realmente, lo único a lo cual tenés que mirar como un error y como una equivocación, es así no lo intentás. Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Ojalá te haya gustado este video. Te invito a que le des un like, que lo compartas y lo hagas circular a través de las redes sociales. Y que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.